Alabemos juntos el nombre de Dios. Soy la hermana Jesús Asunción de las siervas de Cristo resucitado. Hoy quiero compartir contigo la palabra de Dios. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y vemos en él que Jesús es el Señor del sábado y por eso es el Señor de todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, cuando atravesaba unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban las espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen en sábado una cosa prohibida? Jesús le contestó, ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró en la casa de Dios, tomó los panes consagrados y se pueden comer solo los referdotes. Comió y los compartió con sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de hoy vemos a unos discípulos que están hambrientos. Por eso van por el campo y cogen esa comida que encuentran. Les llama la atención a este otro grupo de personas que son cumplidores de la ley, que están ahí al acecho de que todo el mundo cumpla las normas. Y les llama la atención y les dice, ¿cómo va a ser que no cumplan tus discípulos la ley? Y Jesús le dice, ¿cómo es que no recuerdan cuando David hizo también lo propio? Porque lo primero es estar a favor de la vida. Y todo lo que contradice eso está en contra de Dios. Tenemos que tener claro esto. Dios quiere darnos vida y nos da todo lo que necesitamos para ella. Nuestra vida material, nuestra vida física, pero también nuestra vida espiritual. Él nos va a dar la comida en todo momento, en toda circunstancia. Y aunque haya normas, aunque haya reglas, haya tradiciones, lo importante son las personas. Y lo importante es la vida que hay en las personas. Tenemos que actuar con libertad, tenemos que actuar como hijos de Dios en medio de este mundo. Teniendo las ideas claras de lo que Dios quiere y lo que Dios espera cada uno de nosotros. Que seamos siempre fieles a la llamada de Dios, que siempre nos dejemos alimentar por su palabra. Que siempre estemos atentos a la vida, a nuestra vida y al de nuestros hermanos. Que el Señor te bendiga grandemente, comparte este Evangelio con tus amigos, con todas las personas que te rodean, que tanto necesitan de Dios. Dios te bendiga.